Estas viendo Siga Televisión, tu canal, mi canal. Siga Televisión, tu canal, mi canal. Muy buenos días, tengan todos ustedes bienvenidos a una emisión más de Guerrero en Vivo. Estamos transmitiendo como todas las mañanas en vivo y en directo desde nuestros estudios, los estudios de Siga Televisión en esta ciudad y Puerto Acapulco. Hay bastante información, por supuesto, que compartir con ustedes. Así que le invito a que se queden en sintonía con nosotros en esta mañana de lunes, lunes ya 16 de febrero de este año 2015. Pues se va configurando este proceso electoral en Guerrero, así como en el resto del país, pero en específico aquí en nuestra entidad han decidido ya las principales fuerzas políticas con movimiento, con vida, algunos más que otra vida, ¿verdad? Bueno, algunos más vida que otro, pero a final de cuentas ahí están. Lo que es el Partido Revolucionario Institucional, Movimiento Ciudadano, el PRD, Morena, ya tienen candidatos, unos ya tomaron protesta inclusive, otros apenas están en el proceso, pero bueno, ya están ahí los tiradores. Falta todavía el candidato a gobernador del PAN, aunque ya sabemos que será Jorge Camacho Peñalosa, legislador local con licencia, en fin, estaremos hablando, tenemos las imágenes tanto del evento que aquí en Acapulco estuvo desarrollando Héctor Astudio Flores, candidato del PRI, Luis Walton Aburto, candidato del Movimiento Ciudadano, también por supuesto Beatriz Mojica Morga, quien es candidata ya a gobernadora por el Partido de la Revolución Democrática, es la primer candidata a gobernadora que el PRD tiene en la vida de nuestro Estado, aquí en Guerrero, por supuesto, es importante mencionarlo y el papel que la mujer está teniendo. Todo lo que se va desprendiendo acerca de ello lo estaremos sin lugar a dudas analizando y se lo estaremos presentando, estuvimos presentes en varios de estos lugares, qué se dio antes de, qué viene después de, quiénes se quedan encorajinados, quiénes se quedan muy contentos, quiénes, en fin, como lo habíamos vaticinado, iban a estar, pasare lo que pasare, ocurriese lo que ocurriese, en fin, a pesar de los berrinches que al parecer estaban dando, que si le levantaban la mano a uno, después le levantaron la mano a otro, después le levantaron la mano a otro y al final de cuentas le levantan la mano a otros. Así es esto de la polaca. Y bueno, estaremos llevando a cabo el análisis de las primeras planas y es parte de lo que le estaremos presentando el día de hoy, lo que también un convenio que firma el FONAPO, Fondo Nacional de Población del Gobierno Federal con el Ayuntamiento de Acapulco, que sí, aunque esto es lo que hacía, ahí están trabajando, parece ser que no, pero sí, sí están trabajando, en fin, en algunos rubros, otros como turismo, eso siguen igual, o sea, de principio a fin se la llevaron sin trabajar y si es en periodo vacacional se van de vacaciones, así que es parte de lo que viene ocurriendo. Ahorita que es temporada baja, pues menos trabajamos, dicen, ¿para qué trabajo? Pues si es temporada baja, ¿verdad? En fin, pero así son las cosas, es parte de lo que observamos en esta situación nuestra. Así que vamos a arrancar, ya se encuentra aquí con nosotros nuestro compañero Enrique Silva, y ahorita en lo que vamos visualizando esta primer plana, pues vamos a integrarnos, a ver si podemos visualizar completa la primera plana para que nos dé tiempo de… No, si la ponemos completa en toda la pantalla mientras, para que nos dé chance de que nos integremos bien en la mesa, y aquí seguimos, y no se vea todo el escándalo que hacemos y el argüenza, ahí está. Ese es lo que señala El Sur el día de hoy, en su primera plana, dice, Beatriz Mojica, va por el PRD, el Partido de la Revolución Democrática, sin los aguirristas, formalizan Partido Revolucionario Institucional y Movimiento Ciudadano, a Astudillo y a Walton. Bueno, no es que fueran informales, ¿verdad? Pero eran precandidatos, oficialmente eran precandidatos, aunque ya sabíamos cómo iba a ser la situación, a final de cuentas era aprovechar los tiempos electorales y hacerle al cuento. Ya está aquí, ya está integrado nuestro compañero Enrique Silva. ¿Qué tal, Enrique? Bien, señor Méndez, buenos días. Buenos días a los amigos del auditorio. Perdón, llegué un poco tarde porque me pidieron que limpiara un poco ahí donde hubo el evento ayer del PRD. Dejaron un tiradero, un cochinero… ¿En cuál de todos los lados? Cáscaras, es que fue en tres lados, por eso. En todos lados dejaron cáscaras, escombro y el recuento de los daños. Me tocó hacer también dife pública. ¿También fuiste a consolar a los otros? No, nada más me tocó hacer la limpieza. El recuento de los daños, sé que hay algunos que estaban llorando. Pues ya como decía hace rato, lo que menciona el sur, Beatriz Mojica por el PRD, que a ver, hay quienes acusan, obviamente de los que quedaron fuera, que hubo una imposición de Beatriz Mojica. Yo no veo la imposición. Por más que trato de leer o de entender por dónde viene una imposición, por su cercanía con los chuchos, sí, pero pudieran manejarlo por ahí, pero en todas las encuestas estuvo arriba Beatriz Mojica Morga. O sea, si hubiera ocurrido lo que pensaban las corrientes, ¿quiénes? IDN, UIG, IPG, Impuestos por el Gobernador. Una imposición hubiera sido poner a Sofía Ramírez Hernández o a Víctor Aguirre Alcaide. Que ellos decían, es que son el consenso de las corrientes, sí, pero no es el consenso de la militancia ni de la población. Así es, y no se trata de ver quién tiene más amigos, sino quién tiene más amigos con poder de decisión, sino quién simpatizaba mejor entre la militancia, que es lo importante. Sí, de principio a fin, después de la salida de Armando Ríos Piter, quien encabezó las encuestas siempre, todo el tiempo, fue Beatriz Mojica Morga. Así es, así es. Querían bajarla porque decían, no, pues es que, ¿cómo? Si ya, si va a tener la alcaldía su mismo grupo y va a tener más diputaciones su mismo grupo. Pues es que su grupo político, nueva mayoría, son los mejores posicionados en varias de las más importantes ciudades. ¿Y por qué están mejor posicionados? Pues porque han trabajado más. Tenemos a una Abelina López. Una Abelina López que es incuestionable, su capacidad de gestión y su cercanía con la gente de manera permanente. Hoy diputada local, con la aspiración de ser diputada federal, yo creo que con amplias posibilidades de ser la ganadora en elección. Creo que es de las posiciones que ya están definidas. Ya fue regidora, pero también ha sido simple y sencillamente una gestora durante muchos años, y yo tengo el gusto de conocer y seguir sus trabajos desde hace muchos años, con y sin cargo, es de esos personajes. Un Evo Dio Velázquez, que con esto obviamente no se ha dicho de manera definida quién será el candidato del PRD a la alcaldía de Acapulco. Pensar en que con todos los berrinches y los enojos de ayer de IPG y de las corrientes que estaban alrededor de Ángel Aguirre Herrera y que estaban alrededor de Sofío, pues sería un absurdo ya, es totalmente descartado y descartable. No creo que pusieran a Ramón Almonte Borja por encima de… No, el mismo Ramón ya se hubieran reunido y habría dicho… Ayer me encantó ver en este evento de lo del PRD, a final de cuentas ya en el acuerdo, en la primera reunión donde se llegó el acuerdo de quién… o sea, les informó quién era la candidata, me encantó ver a final de cuentas ya resignados a un… que también demuestra, no le queda otra más que demostrar madurez al diputado Sebastián de la Rosa. Así es. Pero que en su momento él había declinado a favor de Sofío y no estaba muy de acuerdo de que fuera Beatriz, pero se disciplinó. ¿Siempre se ha disciplinado? Sí, 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 sí. De hecho, ha sido de los más congruentes al interior del PRD. Y además hay que recordar que fue el primero que desde un momento llamó a la unidad de los PRDistas y la unidad de las izquierdas. En su momento lo tiraron de loco y él se ha mantenido disciplinado y creo que hizo bien. Pero el que nos llamó la atención fue un David Jiménez Rumpo, un grupo guerrero que, híjole, no tengo cariño para mi amigo, hoy habla bien de ti, mañana habla mal de ti, hoy habla bien y dice que está conmigo y al rato está contra mí. Y ayer pues estoy muy contento con Beatriz, muy contento con Nebodio. Sí, le alzó la mano, le echó porras y estaba casi afónico en la noche. Bueno, es que también se habla que entre los acuerdos y los amarros ya amarró una diputación plurí, pero son parte de los acuerdos. Lo interesante será, tras esto, y se rumoraba que hoy pudiera haber una renuncia masiva, no tengo consciencia de que haya un evento programado para ello, gente del PRD, y ver qué tan grande les hacen el hueco o el hoyo. Yo no creo que sea tan grande como han querido mostrar, pero dicen, ¿y entonces cómo es que obtuvieron el mayor número de consejeros? Gracias al amparo del poder, no gracias a la simpatía. Por toda la lana que estuvieron soltando. Ahorita que ya no tienen el poder, que ya no van a poder mojarle la mano a todos los demás, los demás dicen, espérate, 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 te estaba apoyando, ya no tienes fuerza. Yo me quedo en el PRD, gente que ha estado toda la vida en el PRD, que sí, gozó de algunos beneficios en un momento, pero dicen, no, espérate, una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Sí, 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 suena muy interesante, ¿no? Y bueno, vamos a ir, ahorita hacemos el análisis del resto de las cosas. Así es. Perdón. Ahí tenemos lo que es el sur, ya veíamos que decía, pues, y trae la gráfica precisamente estos tres eventos que se dieron, faltó nada más el de Morena, donde también se designó ya formalmente a su candidato. Sí, pues no, eso desde el sábado, ¿no? Así es, a este Pablo… Pablo Milcar Sandoval. Pablo Milcar Sandoval. ¿Y quién es el coordinador de la campaña de Morena en Guerrero? Andrés Manuel Hijo. Andrés Manuel Hijo. El hijo de López Obrador. Que ya lo vieron de turista por acá. Sí, no, bueno, pues estuvo en el evento el sábado, pero con una actitud grosera, una actitud prepotente, soberbia. Haga de cuenta a su papá, pero sin el gallito. Pero el más soberbio. Pero sin el gallito y sin canas. Así es. ¿El nepotismo, todo lo que se llama? No, pero el nepotismo no, porque no… No, bueno, sí. Sí, sí, sí. No, pues sí. Sí, sí, es nepotismo. No, pues está canijo. Mira, está como ayer, por ejemplo, en el evento de Betty, algo que me llamó la atención. Entre las horas que estuvieron esperando, dejaron esperar a la gente. Es cierto, no planchaban las cosas allá, pero ¿para qué citaban a la gente tan temprano? Lo citaron desde las cuatro de la tarde, estuvieron ahí, llegaron después de las siete, a las ocho de la noche, más o menos. No, después de las ocho, después de las ocho, sí, cierto. Llegaron al lugar del evento para ya, pues, darle reconocimiento. Aunque ya desde antes estaba la determinación. Desde las cinco de la tarde ya estaba designado que sería Betty. Así es, pero todavía estaban ahí planchando algunas cosas y se les salió medio arrugado a final de cuentas. Pero algo que me llamó la atención en el lugar del evento, que fue en un salón de conocido hotel, que está en la zona dorada y que el hotel está así. Sí. Apartaron unas filas de asientos en la parte de adelante, varias. O sea, un buen, fue como una quinta parte del salón, lo dejaron apartado. Ahí no se podía sentar. El resto del salón estaba atascado antes de que llegaran, porque ya cuando llegaron ya estaba bastante reducida la cantidad de gente que había en el salón. Pero antes estaba atascado, lleno, todas las sillerías y los lugares y los espacios que había para estar de pie. Estaba atascado y afuera también. Pero adentro, al interior, todo lo de adelante estaba vacío, no podía entrar nadie. Dije, ¿por qué esa separación en un partido, como se supone que es tan democrático? Pero lo que me llamó más la atención todavía es que quienes sí podían estar y paseando y jugando como si nada, eran un grupo de niños. No tengo nada en contra de los niños. ¿Pero qué tienen que ser niños en el evento político? ¿Qué tienen que ser niños ahí? Me imagino que han de ser parientes de Betty. O parientes de alguien de que iba a tomar protesta, o no sé. Y que eran, o sea… Los nietos de Carlos Navarrete, tal vez. Pues a lo mejor, pero digo, no nos estamos deshaciendo de un grupo, una corporación familiar, un cártel familiar que mucho daño le hizo a Guerrero y al propio Partido de la Revolución Democrática. ¿Y tienen esas prácticas ya? Fíjate que es algo que yo he insistido y que he señalado, que tienen que cuidar los partidos políticos desde las campañas. Así como esas cosas que observamos, también observamos algunas cosas y algunos personajes que no resulta agradable verlos en el evento del PRI, de Héctor Astudillo, algunas prácticas todavía de soberbia de algunas personas que no tienen mayor relevancia que cuidar una puerta. Así es. Son cosas que deben de cuidar mucho y tendrán que irse puliendo estas cosas. Yo insisto, antes de irnos a la pausa ya, yo creo que lo mencionaste al inicio, ¿quiénes son los posibles candidatos? Bueno, hay dos mujeres a la gubernatura, por el Partido de los Puebles de Guerrero, la contadora Godeleva, que vive en Chilpancingo, es la otra mujer candidata. Godeleva, Beatriz, Alberto López Rosas, Héctor Astudillo, Luis Walton, Jorge Camacho Peñalosa, Pablo Amircar Sandoval. Creo que dentro de estos siete, que hasta el momento faltaría uno o dos candidatos más por ahí, creo que en el contexto… No, sí, pero en su contexto son gente decente, que no se le puede cuestionar de robos, de desvíos, de malas acciones o de vínculos con la delincuencia. Sí, no. Es mi opinión. Hasta ahorita no. ¿Qué tienen que hacer? Cuidar esa imagen que se tiene, fortalecerla, sobre todo porque Guerrero requiere cosas mucho mejores de lo que hemos vivido. Sin lugar a dudas. Tendrán que demostrarlo en los hechos y cuidar las campañas. Vamos a la pausa, regresamos. Estás viendo Siga Televisión, tu canal, mi canal. Teatro, danza, música, pintura son las diferentes áreas donde la Universidad Autónoma de Guerrero fomenta la cultura. Hemos otorgado 800 becas para jóvenes talento y participado en eventos de talla nacional e internacional. Todos somos Orgullosamente Guagro. Restaurante Bocana Beach Papagayo, la casa del marisco y el buen comer. Te invita a saborear las mejores especialidades en mariscos frescos, carnes rojas, sin faltar la tradicional comida mexicana. Disfruta de un atardecer único y espectacular. Acompañado con los mejores tragos y los jueves, su especialidad show guerrerense. Estamos en Playa Papagayo, a un costado de Lasta Bandera. Bocana Beach Papagayo. En el barrio Vicente Guerrero, el gobierno de Taxco hizo entrega de 15 computadoras y una aula virtual. Nuestro presidente, el alumno Majul, le damos nuestro más sincero agradecimiento y reconocimiento también. Apoyando a más de 120 beneficiarios por año. Seguimos trabajando. Compromiso cumplido. Taxco, gobierno que cumple. Moviendo a Taxco. Este comedor apoya a la comunidad, pues con dándoles, ofreciéndoles una buena alimentación. Es un programa muy bueno que apoya a familias que menos tienen. Ellos nos enseñaron a cocinar en porciones, a servir, a balancear nuestro alimento. Somos del pueblo y estaremos donde nos necesiten. Cruzada Nacional contra el Hambre. Dos años cumpliendo. Mover a México, gobierno de la república. Celebremos esta Navidad con la línea Nissan 2015. Estrena tu Nissan Sentra Sense, el auto que combina contigo. Con un pago inicial desde $38,723.67 pesos o con una mensualidad desde $3,272.75 pesos. Visítanos en tu sucursal Nissan Costera o Nissan Cuauhtémoc. Síguenos en Facebook, Autos Nissan Acapulco. Promociones en el Instagram, incluye pasos especiales. Aplica diciembre de 2014. Sujeto a aprobación y crédito. La cilíba a 14.57%. Mi trabajo es como promotor alimentario. La participación social se va dando cada vez más, principalmente del comedor comunitario, que es una realidad. Somos cinco integrantes, somos chicas, que nos reunimos para poder colaborar. En lugar de ser una comunidad, ya se convirtió en una familia. Está el comedor aquí por nosotros, porque nosotros lo pedimos. Cruzada Nacional contra el Hambre. Dos años cumpliendo. Mover a México. Gobierno de la República. Ay, comadre, qué trabajadora. Pues, cómo no. ¿Se acuerda que le dijimos al Gobierno de la República que no nada más queríamos que nos diera, sino que queríamos trabajar? Claro que me acuerdo. Pues, nos escuchó y nos cumplió. Ahora, oportunidades evolucionó en Prospera. Y además de lo que ya recibimos, nos apoya con proyectos y programas para ser más productivas. Por eso ahora tengo este negocio. ¿Todavía le puedo entrar? Sí, pero hay que levantarse más temprano, ¿eh? Con Prospera tienes más oportunidades. Mover a México. Gobierno de la República. Estamos de regreso con todos ustedes. Continuamos, por supuesto, con la información aquí en Guerrero en Vivo. Y continuamos por el repaso por lo que es las primeras planas. Bueno, el sur. Ya estamos con lo del sur. Vámonos con lo que también señala la jornada Guerrero. Ahí tenemos también lo que mencionábamos. PRI, PRD y Morena postulan a sus candidatos. Ya, algunos ya estaban postulados, pero bueno, faltaba el trámite, ¿no? Tenían el estatus de precandidatos todavía Héctor Astudillo y el mismo Luis Walton. Héctor Astudillo era candidato, el único que se había registrado. No así Luis Walton, pero ya cumplimentando el proceso oficial. Ahora, ¿son candidatos ya de sus partidos? Ya. ¿Todavía no están registrados? No, ninguno es candidato formal a la gubernatura. Sí, ¿no? Y las campañas empiezan, la gente me ha preguntado, a partir del 7 de marzo, las campañas a la gubernatura. Así es, los registros serán 15 días antes, me parece, más o menos así. Pues estamos en el tiempo, estamos a tres semanas de… Eso quiere decir que todavía, durante todo este tiempo, pues pueden surgir más personas que se incorporen al… ¿Pueden hacer cambios los partidos? Ya lo veo difícil. Sí, no, es difícil, pero es posible. Yo, sobre todo en esto, me refiero a… ¿dónde queda Armando Ríos Piter? ¿Tú lo ves ya totalmente fuera del proceso electoral, como candidato? Porque va a estar dentro del proceso electoral, sea candidato o no sea candidato. Sí, 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 pero como candidato. Pues es que la última luz de esperanza se veía hasta el sábado, por la tarde-noche, donde le insistieron y él no quiere y no ha mostrado interés. Entonces, yo ya veo muy difícil, muy difícil que sea… Sí, yo siento que, por ejemplo, la última posibilidad que quedaría es que entrara como independiente, porque él no puede entrar como externo del PRD, ya que es PRDista. Ajá, no se ha salido del PRD, muchos dicen. No, es que todavía en la medición con los externos… No, en la medición con los externos, quien puede entrar es Saldaña, todavía. Que también ha insistido en que no. Y no creo que al PRD mismo le convenga. Uno, no creo que Saldaña le gane a Walton, creo que es más fuerte en determinado momento Betty, que el propio Javier Saldaña. Y la otra, ese coqueteo, que es lo que le hizo tanto daño a Javier Saldaña, de es que quiero con el PRI, pero no también con el PRD… Bueno, es que el asunto es que todos se le ofrecieron. Pero a nadie le dijo que sí. El PRI se le ofreció, el PRD se le ofreció, el humanista se le ofreció Nueva Alianza, todos se le ofrecieron. Uy, otras personas que se le han ofrecido. Algo tiene, algo tiene… Saldaña, que les gustó tanto. Yo no creo que haya cambios de candidatos, yo no creo. ¿No crees que se pudiera incorporar como independiente a un Ríos Pita? Yo creo que no, yo creo que ya no, yo creo que ya no. Sería interesante, sería bonito. Yo a Saldaña, digo, a Ríos Pita lo veo para la otra, como para la otra por el PRI veo a un Cuauhtémoc Salgado. Mira, muchos han estado señalando que lo que pasa es que Ríos Pita va a buscar la presidencial. Sí, será. Pero yo digo, pues necesitaría ser el primero, necesitaría la gubernatura. Porque, ok, tiene todavía tres años para dejar la senaduría, puede ubicarse. Pero de senador, yo lo veo muy difícil, muy difícil. O sea, ¿se la va a ver, va a pelearle a Mancera, que es jefe de gobierno del Distrito Federal, simplemente? A Mancera no le he visto un crecimiento, no le he visto un crecimiento como lo tuvo en su momento Marcelo Ebrard, sin embargo, a Marcelo ya se murió. Lo atrapélló a la línea 12 del metro, salió bien cara, bien cara la línea 12 del metro, tan cara que ya se la cobraron ayer a Marcelo que la dejaron fuera de la crisis junto con el señor de las Ligas. Y no ha terminado de pagarla. No, 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 y lo que le falta. Así es. Sí, creo que Marcelo le va una historia similar a la del equipo de Aguirre. Efectivamente. Por ahí, por ahí. Por ahí, y además, y ahí se saben de las asociaciones también que han mantenido. Bueno, pues ahí tenemos el Acabús. El Alguna Vez. Así es. El Acabús se llama El Alguna Vez. El Sol de Acapulco también se va, obviamente, con esta misma información, se debe la definición de candidatos que se da por parte de varios de los partidos políticos aquí en nuestro estado. Tenemos ya los diarios nacionales, El Universal señala el día de hoy, dice, pagan a precio de oro trenes de la línea 12, lo que venías manejando, independientemente del costo político para algunos y el propio Partido de la Revolución Democrática, el costo para todos, porque es vía presupuesto, es tremendo y todavía no se acaba de pagar. Hay quien habla que Marcelo y su grupo se jalarían a mi ciudadano. Hay quien habla que el grupo de Aguirre en Guerrero y su grupo se jalarían a mi ciudadano. Sin embargo, yo te comentaba hace rato, tuve ayer la oportunidad de platicar tanto con Luis Walton como con Dante Delgado, y pues como que no les atrae mucho el que se integren a sus filas personajes tan cuestionables. Independientemente que los quiera alguien o no los quiera, que no creo que alguien los quiera ahorita, es un descrédito tremendo. ¿Quién los va a querer en sus filas? O sea, ¿a quién va a anunciar con bomo y platillo la inclusión del grupo de Ángel Aguirre Rivero, de Sofío Ramírez Hernández, de… hombre, pues nadie. Espérate, compadre, si quieres ayúdame, pero que nadie te vea nadie, canejo. En el caso, por ejemplo, de Sofío, regresando a él, yo recuerdo que en el registro de los precandidatos de los cuatro a la gobernatura por el PRD, Sofío Ramírez llegó al hotel sede flanqueado, rodeado de los principales operadores políticos de Ángel Aguirre. Y su gente cercana a Sofío me dice… Ernesto, por ejemplo. Me preguntó su gente cercana a Sofío, ¿cómo ves? Le dije, en lo particular creo no… y todavía no está allá de este escándalo. En lo particular no creo que sea buena señal el que venga rodeado de ellos, cuando se había mantenido de alguna forma independiente y aún así independiente del IPG, este grupo cercano a Aguirre, sin embargo, iba posicionado bien. Me dicen, entonces, ¿no te va a ajustar el evento del domingo donde van a estar con el grupo de IPG, donde postularon a Ángel Aguirre Herrera como su candidato? Digo, es que no creo que sea buena señal para Sofío. Pero deben estarse acordando de mí en este momento, porque en esta carámbola se llevaron como el último carro a Sofío Ramírez Hernández. Así es. Hay veces que ellos piensan, sobre todo los políticos, muchos piensan que cuando se hace una crítica uno la hace con el hígado y demás. Independientemente de lo que… Es que uno tiene la cabeza fría porque está afuera de ese círculo. O sea, uno cuando le dice, hace un análisis, realiza un estudio de esta naturaleza, pues examina. Y sobre todo uno tiene el pulso de la opinión pública. Claro. Es obvio. A ver, si hay… El pulso de la opinión pública y hemos cubierto y seguido cualquier cantidad de campañas, con más de 20 años en este ejercicio periodístico, como que aprende uno algunas cositas. ¿Qué pasó con el PRD? Con el PRD, la dirigencia nacional, sí efectivamente, prácticamente metieron a la congeladora absolutamente todos, todos los agirristas. Dijeron, con el agirrista que salgamos es un punto negativo para el PRD y eso es lógico. Y que no necesariamente todos los agirristas son malas personas. No, no, no. No es así. El asunto es que es una corriente que hoy resulta, está llevándose todo. Así es. Todo a su paso, ¿no? Tenemos desde hace cuantos días notas en los medios diciendo que hay desvío de recursos, hay faltantes, están buscando a fulano. En la cárcel está el hermano de Ángel Aguirre, está un sobrino que era su principal colaborador desde hace cuantos años. Están los que manejaban toda la cuestión económica y siguen saliendo cosas, sigue diciendo que ya se descubrió otro faltante determinado año, más de mil millones de pesos y le siguen escarbando. Acaban de decomisarles a los Hughes yates y embarcaciones por más de tres millones de dólares. Yo escribí el pasado viernes, se hicieron favor de publicarme en mi columna, que esto es como un sismo de gran magnitud. ¿Qué ocurre previo a un sismo de gran magnitud? Se oye un ruido. Así es. Y suenan las alarmas sísmicas. El asunto es que el ruido se venía escuchando desde el inicio de la administración de Ángel Aguirre sobre estas irregularidades. No le quisieron hacer caso. Y lo que hicieron fue desconectar las alarmas sísmicas. Ah, no le hagan caso. ¡Pum! Reventó el terremoto y se está llevando con daños colaterales y con las réplicas a muchos. Así es, y todavía falta. Así es, claro. Y eso es lo que le pasó a Sofío. Durante un buen rato se mantuvo al margen, incluso fue sin… nunca le entró a YPG. Así es. Y se mantuvo como una corriente crítica incluso dentro de los aguirristas, por supuesto, que era aguirrista, pero nunca le entró a YPG. Así es. Y de repente hace lo contrario. Eso se lo llevó. Eso se lo llevó. Si hubiera mantenido esa distancia, mantenía esa distancia al margen, creo que le hubieran ocurrido cosas mejores. Sin lugar a dudas. Pero bueno. Pero ahí está. Entonces, con esto automáticamente no entra nadie, no entra Jorge Salgado Parra tampoco, está vetado. Sí, también está de un lado, sí. Están vetados los aguirristas. Ajá. Quedan fuera y ya no van a ganar ni siquiera… Que no lo han dicho oficialmente nadie. No, no, no. Pero pues que se olvide Jorge Salgado, Ángela Aguirre Herrera. Claro. Ni las diputaciones. No, por más que tengan más consejeros. Que ya estaban negociando y ahí estaban. Que era lo que se decía. Y mira, tan es así que lo decíamos. Ayer, Grupo Guerrero, que estaba respaldando, ya se hizo un lado y ellos ya amarraron las suyas. Sí. El Koduk de Sebastián López también llamaron lo propio. Y se levantan como ahora las corrientes más fuertes. Sí, sin embargo, la fortaleza la tiene el Grupo de Bodio. Así es, porque tiene los mejores… Nueva mayoría. Nueva mayoría. Nueva mayoría. Tiene, ahora sí, los mejores perfiles para ser candidatos en las plazas más importantes. Y que los venían teniendo. Ojalá eso aprendan los partidos. El asunto es que los venían teniendo, pero los estaban orillando los que tenían el poder económico. Así es. Y bueno, ahí está. De alguna forma será justicia, no lo sé. Vamos a la pausa, regresamos para seguirle, para tener las imágenes, ya nos vamos con las imágenes de lo que estuvo ocurriendo en cada uno de estos eventos partidarios, entrándole y calentando ya las campañas. Estás viendo Siga Televisión, tu canal, mi canal. El gobierno de Taxco se comprometió con la pavimentación de la calle Francisco Ruiz Macié, del barrio de Agua Blanca, con 420 metros cuadrados. En Pedro La Calle, Francisco Ruiz Macié, beneficia a todos los vecinos. La más sincera gracias al señor presidente. Beneficiando a más de 700 habitantes. Compromiso cumplido. TASCO, gobierno que cumple. Somos una de las mejores universidades del país, con 18 posgrados en el programa nacional de posgrados de calidad. Siete campus regionales, universidad virtual, 13 carreras nuevas, 42 mil becas, 575 alumnos en veranos de investigación. Todos somos Orgullosamente Guagro. Es importante el programa de las tarjetas sin hambre y lo que es la tienda de Iconza, porque con esto abastecemos a los hogares de alimentos. Porque ya llevan su despensa lo que tiene que ser, son más o menos 15 productos que manejamos para la tarjeta. Antes teníamos que comprar en las tiendas cosas que nos daban más caras, a más alto precio, nos alcanza para más, para llevar más. Cruzada Nacional contra el Hambre. Dos años cumpliendo. Mover a México. Gobierno de la República. Amigo taxista, aprovecha esta gran oportunidad para que renueves tu vehículo. Zurug S1, llévatelo con un pago inicial desde 16,242.34 pesos o con una mensualidad desde 2,729.19 pesos. Visítanos en sucursal Nissan Costera o Nissan Cuauhtémoc. Síguenos en Facebook, Autos Nissan Acapulco. Promociones de Nissan en el taxi, fábrica de diciembre 2014, sujeto a aprobación de crédito, la CINIVA 13.77%. Creo que básicamente la cruzada es eso, apoyar a las personas para que se organizen y puedan de alguna forma obtener su propio desarrollo. Proyectos como el comedor o como el huerto, los va integrando y sí hay una mayor unión o una mayor cohesión social. Se siente bonito porque ya no nomás vienes y no, pues me van a traer esto. No, hay que hacerlo. Ahora sí, como dice el dicho, con el sudor de su frente de uno. Cruzada Nacional contra el Hambre. Dos años cumpliendo. Mover a México. Gobierno de la República. Paga 10% menos de predial. Acude a cumplir esta obligación durante el mes de febrero. Y ayuda con tu pago a mejorar los servicios que mereces. Pagando el predial ayudas a la ciudad. Y la ciudad te ayuda con un descuento. Acapulco puede. Gobierno municipal. Ah, bueno. Ah, bueno. Pues sí, ya estamos. Ah, por cierto. Ah, bueno. Bueno, terminamos con el repaso porque ya íbamos a dar… Ya nos vamos a despedir. Pero hay varias notas que son importantes que se consignan en las primeras paneles de los diarios. Vámonos con el Reforma. Reforma que es el siguiente. Ahí dice, advierte el IFAI retroceso. Bueno, pues eso… Nosotros mismos al IFAI se lo veníamos diciendo desde cuándo. No, no hay novedades. Hay varios puntos que no están claros, que esas reservas por seguridad nacional o por seguridad financiera, en fin, o sea, son muy arbitrarias y es lo que los propios consejeros del IFAI le están pidiendo a los legisladores, que por favor sean muy claros, o sea, qué casos se pueden dictaminar en no divulgar información por seguridad nacional, no dejarlo abierto, entre otras cosas. Milenio, Milenio, ¿qué señala en su primera plana? Dice, los chuchos arrasan con las pluris en el PRD. Pues sí, es que resulta ser la corriente menos raspada ahora. Sí. Sí, porque tenemos IDN, que es la de Bejarano. Tronadísimo. Pues es que, oye, es que tú ves eso, ves como el asunto de acá de la gente que hoy se las está llevando esta ola con Aguirre. Cuando cosas se saben y se saben y se saben, ¿piensan que nunca va a haber una consecuencia? Que puedes hacer fregadera y media y despacharte con la cuchara grande y aprovecharte de todos y que nunca te van a castigar. No. Está la muestra. Y hoy a mí me parece absurdo que le quieren echar la culpa al gobierno federal porque es una cacería de brujas. No, mi rey. No, 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 no. Finalmente, y ojalá y sea parejo, como lo dijo en su momento Ángel Aguirre, se está castigando a quienes cometen excesos y ojalá y caigan muchos, porque tendría que caer muchos de todos los partidos, del PRI mismo incluido. Así es. Y independientemente que sí pueda haber un fin político el de llevar a cabo, los delitos están. Así es. Igual te robas un bolillo, un portafolio lleno de billetes, eres ratero. Así es. Vámonos con lo que es la jornada, la jornada nacional. Bueno, aquí la foto, estos casos lamentables, es muy distante el poder seguirnos llamando humanos cuando veo una situación así. Claro, también en contraparte, ¿qué podemos decir? Unos y otros son, es lo mismo, son pilotos a los que ejecutaron, a estos decapitados. Y se supone que son apresados por el Estado Islámico y ejecutados de esta manera porque ellos también han matado mucha gente. O sea, sí, o sea, es una guerra en donde se están matando unos y otros. Claro, es una exhibición de una brutalidad tremenda. Una medición de poder es estúpida, porque mandan los gobernantes a la lucha como carne de cañón a la gente, ciudadanos que estos pilotos que mataron, lo más que van a recibir sus familias son una bandera con una fotografía, honores y disparos al aire como una despedida militar de honra, la lamentación del gobierno federal, si acaso una indemnización y ya. Y el pleito continúa. Así es. Porque al rato van a matar a más… Y una cantidad de muertos que no se cuentan, que no se dice su nombre, que no aparecen en las pantallas, tremendas, niños, mujeres, o sea, es bestial. Y todo por los intereses económicos, por los intereses religiosos, por la intolerancia y bueno, la incapacidad que tenemos en muchos sentidos. Así es. La nota principal. No, regresamos a la jornada rápido. Ahí está. La nota dice, Banamex anticipa en 2015-2016 otro bajón económico. Reduce la tasa de crecimiento estimada que se tendría. Y aquí, por ejemplo, el Banco Mundial, el Banco de México, perdón, el Banco de México dice, se han mermado en 6.6 por ciento el ingreso en este gobierno de los mexicanos. Dicen, híjole, con un chiste grosero, de mal gusto, pero les voy a decir, a la economía del país le dicen la regla. ¿Otro? ¿A cada rato le viene un bajón? Baja cada mes. Sí, no, 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 estamos… Ahora sí, lo que más nos queda es eso, reírnos. Pues ya, quisiéramos, aunque sea… ¿Para no llorar? La menopausa, pero bueno. Excelsior, finalmente, que señala. Excelsior desde hace un buen rato se ha convertido en el órgano oficial de divulgación del gobierno federal. Ahí dice, así como vemos una nota secundaria, dice, baja índice de homicidios en México, dice la CGOV. También vemos como nota principal, secretaría y cien de crédito público, pensiones crecieron 7.5 por ciento. Sí, pero no las pagan. Pues eso te iba a decir, ¿de qué sirve? Si no, hoy vemos los problemas que hay aquí en Guerrero con la gente del ISPEC, por ejemplo. ¿Y? ¿No? Entre otras cosas. Y los del magisterio mismo. No, hombre, tremendo. Ya acabamos con los periódicos, con todos. Ahora vámonos para ir desmenuzando lo que fuimos observando este fin de semana. ¿Cómo, a final de cuentas, después de todo un día de negociaciones, de planchar, desarrugar, volver a arrugar y demás, pues llegó una Beatriz Mojica Morga al lugar en donde venía siendo esperada desde muy temprano y que lamentablemente llegaron muy tarde y el 80 por ciento, 70 por ciento de la gente que la esperaba se retiró, pero todavía quedaron algunos para recibirla una vez que habría sido designada candidata del PRD. Veamos las imágenes. Ingeniera, por favor. Ahí está. Ahí está cuando va llegando Beatriz Mojica. Ahí va a su llegada. Adelina, ya había llegado antes, luego ya había llegado antes. Luego también, el otro externo, venía la gente nacional del PRD, Carlos Navarrete, con los enterreros nacidos. Ya lo ha podido poner, no, eso yo, no sé por qué. Está usando el candela. Parece champiñón. Está chaparrita. Lo que pasa es que está luego el sol. Pero yo, salvo el sol. ¿En la noche? Sí, es como que es caliente, ¿no? Sí, o sea, digo. Es tratar de dar la imagen, ¿no? La imagen de la mujer ganadense. De la mujer ganadense, yo creo que le dijeron eso. Pero es mi sombrero, es caliente, ¿no? No, es el sombrero de Tlapoguala. Muy bien, como. Qué compañero. Y, en algo así, está medio raro el sombrero, pero bueno, este... Pero más raro se ve en la barra. O para agarrarse más, este... No, 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 no. No entiendo por qué ahora agarró como sombrero el sombrero. Lo están agarrando como símbolo y sombrero, pero bueno, ahí viene la edición de desodorante. Ahí está como... No, síguele, síguele, para que... Yo creo que Guerrero, Coduc... No, pero el audio no. No, no, no. Las imágenes, ahí está. Es que ahí vimos quiénes llegaron de los dirigentes de Corrientes a hacer pacientes, precisamente, con el palo a la candidatura de Andrés. Aunque dijeron que estaba unido este rey, pues estuvo Sebastián Díaz-Rosa, ¿Coduc? David Itero es rumbo del grupo Guerrero. El dirigente estatal, Luis Finozario Guzmán. Así es, ahí está. Y el cabrón, ¿no? Que lo ha hecho en la montaña. Bien, bien. Y más, parece ser que hubieran quitado la candidatura, ¿verdad? Sé les uno. Sí. Nunca ha sido muy expresivo, ¿no? Y un poco ha sido muy brillante Él es un Morcio Suki, pero no cuento otras palabras De la historia De nueva mayoría Rodio Velasco, Virguirre Y bueno, ahí salieron Los corrientes también Los de Foros de los Sol Foros de los Sol también estaban Y obviamente los ausentes Y Peque Los dirigentes totales Se supone que están por la primera Y ahí no debe estar Tampoco extraña mucho su ausencia No, 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 no De hecho, ese coordinador Algo de desacorriente Había otros coordinadores Como estaba la persona más llevada por el nombre Este Victor Aguirre Que tampoco es una Por el momento importante Pero estaba nada más de relleno Y el que Este Sí, por ejemplo Este IBN IBN Que era en su momento Uno de los que sonaban cortes Para ser dirigentes Del PRD estatal En el terminal de cuentas Lucharon a un lado Es Carchares Carchares Que es el acorriente De este Fijarano Sí Sí, sí, es un lado Y que van a ser de los 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 Vamos a escuchar Vamos a escuchar Lo que Dijeron en su momento Los dirigentes De corrientes Acerca de la unidad Y de sumarse Precisamente A la candidatura De los Y de manera unánime Ha nombrado Como la candidata A la Dupuntura Del estado Por el partido De la revolución Democrática A la maestra Pediatriz Monika Morca ¡Aplausos! 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 Podemos Mejor vamos a la pausa A la pausa Ya se hicieron Puros los audios Por ahí Teníamos que Escuchar a los demás Pero este Vamos a Vamos a la pausa Y regresamos Para terminar De escuchar los audios Vemos también Qué es lo que pasó En el evento Del PRI con Héctor Astudillo Y con Luis Walton El Movimiento Ciudadano ¡Aplausos! 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 Somos la única ¡Aplausos! 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 Cruzada Nacional ¡Aplausos! 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 Aplausos! ¡Aplausos! 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 Aplausos! ¡Aplausos! 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 Bueno, pues ahí está. Es la manera en que Beatriz Mojica, pues se dirigía... me llamó la atención eso, este... por eso cogimos este audio, donde dice... Es la primera ocasión en que el PRD va a tener un candidato de la izquierda. Sí, he insistido mucho en que ni Seferino Torreblanca Galindo ni Ángel Aguirre representaron realmente los intereses de la izquierda, y tiene razón. Sí, así es. Tiene razón. Aquí nos están mandando un mensaje, por eso es que voy a dar lectura y hacer referencia. Muchas gracias, Manuel Dorantes, por molestarte en hacer el comentario a través de lo que es Google Maps. Dice, desea saber por qué el PRD no quiso dar a conocer la encuesta donde ganó Víctor Aguirre Alcaide, el cual es el precandidato que está limpio y no se confundan con su apellido, no es aguirrista. Yo creo que no la pudieron… con todo respeto, Manuel, pero yo no conozco una sola encuesta, a no ser que la haya hecho Víctor Aguirre, que pudiera haberla ganado. Al contrario, en todas salió al último. No, no, en la que impugnó Sofío Ramírez Hernández salió en segundo lugar. Bueno. En primer lugar, Beatriz Mojica Morga, en segundo, Víctor Aguirre Alcaide, en tercer lugar, Sofío Ramírez Hernández y en cuarto lugar, Sebastián Larosa. Fue en la encuesta, la primera encuesta que dieron a conocer de MEBA, de Mendoza Blanco y Asociados, en segundo lugar, de ahí en fuera no se conoció de ninguna otra donde estuviera en primer lugar Víctor Aguirre. Sí, no, no, no. Además sería una cotorreada, sería una vacilada. O sea, la mayor parte de la gente ni siquiera lo conoce. Y tanto así como que esté limpio, limpio, yo nada más recuerdo el borrachazo de Tlapa. La camioneta que nos destrozó. Al fresco bote fue a dar. Bueno, esa fue una. La otra, la camioneta que destrozó en la Autopista del Sol. Así es, también. Pero bueno, quien no ha chocado, dímelo tú. Pero no en estado inconveniente. Sí, no, no, no. En estado inconsciente. Por eso yo no busco ser candidato de nada. Si ya sabes cómo soy, ¿para qué me invitas? Ok, bueno, ahí está. Ahora vamos a ver cómo se llevaron a cabo las cosas con Héctor Astudillo. Héctor Astudillo, el día de ayer, pues toma protesta como candidato aquí en Acapulco, en el centro de convenciones. Así es. Ahí está, es la manera en que el PRI, bueno, pues, ¿eso qué es? ¿Un cencerro o qué? Sí, una señora le llevó, le hizo una bendición, le llevó un cencerro. ¿Para qué? ¿Para que lo escuchemos cuando llegue o qué? Fíjate que hay algo que yo debo destacar, estuve ahí en ese evento también. Reconocé al Héctor, que ayer mostró ser el Héctor que muchos conocemos, ¿no? Acabó el evento, bueno, todos los políticos, mira, a ver, observa hoy las imágenes. Coctemos Salgado Romero, sonriente. Y vimos las imágenes anterior, un Celestino Sánchez Guzmán que parece que se le acaba de morir a alguien. Sí, no es que de plano… Y ves a un cautemo que al rato fue… Acabó el evento, acabó el evento, y Héctor, se fueron todos los políticos y todo con su agencia. Héctor se bajó, caminó entre la gente, entre empujones, se tomó la foto con cuántas personas quisieron. Fue prácticamente el último en retirarse del evento, del lugar y de afuera. Sí, pero no todos lo hacen. No, 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 lamentablemente no. Todos llevan una prisa. A mi amigo René Juárez Cineros siempre parece que tiene prisa, todos los eventos llega apresurado y no deja que se le acerque a nadie. Y se sale igual y parece que dejó los frijoles en la lumbre. E igual salió con su cara de encabronado. Siempre traía esa cara, René, yo no sé. Mira, y también Luis Miguel, que estaba enojado. Pero las cosas tienen que cambiar. Habló un Héctor Astudillo de una cercanía con la gente y de escuchar a la gente, y lo hizo empezando la campaña. Es importantísimo. Formalmente ahí ha empezado. Además, así ha sido. Así ha sido Héctor. Lo importante es que no cambie. Y lo importante es que cuide quiénes están con él y alrededor de él, y qué mensajes dan. Mira, pues que aproveche el cencerro y que se lo ponga alguien que necesite saber cuando se le acerca. Yo creo que sí. Para que se haga a un lado. Yo creo que sí. Porque hay varios, que le regalen más. Hicieron bien también, después de la Comisión de Delgados, retiran las mesas y queda como personaje único Héctor Astudillo Flores. Así debe ser su campaña. Sí, así es. Con él únicamente… El personaje es él. El personaje es él que no aproveche el otro para colgarse. Los demás tienen que entenderlo. Así es, porque mucho le harán… El alcalde de Taxco. El alcalde con licencia, hoy prácticamente candidato a diputado. A diputado federal. Y bueno, finalmente vámonos con las imágenes de la toma de protesta de candidato de Luis Walton. La Convención de Delgados Estatal también. Así es. También ya formalmente se puso oscuro todo. No es que así estuvieran las cosas. Ahí están. Ahí están las imágenes. Es la Convención de Delgados que se celebró por parte del Movimiento Ciudadano, el dirigente nacional del propio partido, Dante Delgado Arranauro. Y bueno, pues ahí está el otro precandidato. Gilberto Cueva. Gilberto Cueva, que él no hizo berrinche, fíjate. Él no hizo berrinche, ni impugnó la elección, ni nada por el estilo. Y bueno, pues ya que hubo un giro, bien claro, no había ninguna duda de que él iba a ser el candidato y ya es candidato a la gubernatura por Movimiento Ciudadano. Claro, sin registro todavía ante el órgano electoral. Pero es el candidato. Y bueno, hay que decirlo, no. La lucha en pos de la gubernatura se ve con… Hasta el momento insistimos siete precandidatos. La lucha fuerte se ve entre tres, prácticamente dos, y uno de estos dos es Luis Partina. ¿Quién es obvio? Sí. ¿Se trata de una propuesta? Claro, sí, pero se ve incluso en menor posibilidad por la misma… Las mismas escisiones al interior del PRD debilitan al PRD y a su candidata. De acuerdo al acuerdo que tienen, se van a medir antes del registro de candidatos entre el candidato del PRD, el candidato de Movimiento Ciudadano y probablemente un externo, que pudiera ser Javier Saldaña, que yo no le veo caso, pero se van a medir entre ellos dos y yo hasta el momento, en este instante, yo veo con una ligera ventaja a Luis Walton sobre Beatriz Mójica. Sí, así lo vemos, así lo vemos todos. Porque además, tras esto, el PRD queda muy dividido, le va a quitar muchos votos. Primero esta, bueno, algunos que hagan berriche los de IPG. Otro, Morena, les va a quitar muchos votos aunque no lo quieran leer. El mismo Alberto López Rosas, al irse al Partido Humanista como candidato, también les va a hacer un hueco. También les hace un huequillo. Entre sumas, todos acaban restándole mucho al PRD y por ahí va a tener que doblegarse en un momento dado del PRD y darle la candidatura de unidad a Luis Walton. A Luis Walton, que es lo que necesitan uno y otro, uno del otro, para poder verdaderamente hacerle una férrea competencia a este Héctor Astudillo. Y a la estructura prista que es harto fuerte. Sí, muy fuerte. Así es. Bueno, pues nos despedimos. Gracias. Muchas gracias, Enrique. Buen inicio de semana, pásala bien. ¡Gracias!